Bienvenidos al Droma Life de Ángel Amadeo Labruna. Ángel nació el 28 de septiembre de 1918 en la provincia argentina, Buenos Aires. Para ser un poquito más preciso, más o menos por acá, en Palermo. Sus padres fueron Don Ángelo Labruna, italiano, y su madre, Amalia Cabatorta, argentina. Ellos fueron dueños de una importante relojería ubicada en Avenida Las Heras. A los 8 años, su padre lo hizo socio de la institución en la que pasaría prácticamente toda su vida. Allí comenzaría a practicar fútbol y también básquet. A los 14 años de edad, se sumó a las inferiores de River Plate por una recomendación de Antonio Vespucio Liberti. A su vez, Angelito también jugaba básquet y también se destacaba. Jugaba en la categoría de cadetes. Dos años más tarde, a sus 16 años, Labruna se enfrentó a la decisión más difícil de su adolescencia. Tenía que decidir si seguir jugando al fútbol y profesionalizarse, o seguir jugando al básquet y conseguir un trabajo. Así que él pensó y decidió, si me consiguen un trabajo, yo voy a dejar el fútbol de lado, pero si ustedes no me consiguen un trabajo, yo voy a dejar el básquet de lado y voy a dedicarme exclusivamente al fútbol. Evidentemente, a Labruna no le pudieron conseguir un trabajo y se dedicó al fútbol. Ese año firmaría su primer contrato con River. El mismo estipulaba que cobraría 25 pesos por partido. Pasaron 5 años para que Labruna tuviera lugar en el equipo principal, y esto fue debido a una huelga de los jugadores titulares. Así que su debut oficial fue el 18 de junio de 1939, a la edad de 21 años. En ese partido, River sería visitante de Estudiantes de La Plata y caería derrotado por dos tantos contra uno. Pese al resultado, Labruna ese año logró jugar 10 partidos, en los que marcó un total de 7 goles. Uno de esos 7 goles se lo hizo Ocas, que sirvió para ganar dos tantos contra uno en la cancha de San Lorenzo. Terminado el partido, Labruna se quedó junto a la hinchada celebrando por horas. Lo cierto es que Labruna brilló tanto, que fue imposible que volviera a salir del equipo. Labruna defendió los colores de River desde el año 1939 hasta 1959. Jugó 515 partidos, en los que anotó 293 goles. Ganó 9 campeonatos nacionales, 4 copas nacionales y 3 copas rioplatenses. Sus 293 goles le valieron para ser el máximo goleador de la historia del fútbol argentino, junto a Arsenio Erico. También para ser el máximo goleador absoluto en la historia de los superclásicos. 22 goles a Boca, de los cuales 16 fueron en partidos oficiales. Junto a Juan Carlos Muñoz, José Manuel Moreno, Adolfo Pedernera y Félix Lustó, conformó la famosa delantera histórica, La Máquina. Su primer campeonato local lo logró en 1941. Un año más tarde conseguiría su segundo título, en 1942. Tendría un condimento especial, ya que al rival al que enfrentó para ser campeón fue nada más y nada menos que a Boca. Y la vuelta fue en la cancha de Boca. En 1955, Labruna vuelve a dar otra vuelta a la bombonera. Ese campeonato sería el primero de los tres conseguidos entre 1955 y 1957. En el año 1957, Labruna cumpliría 25 años en el club, así que desde la dirigencia le organizaron un partido homenaje frente a Peñarol, el cual ganaría River por un tanto contra cero. Dos años más tarde, a Labruna le llega un inesperado telegrama de parte de la dirigencia, el cual decía, Queda en libertad de acción, colaciónese. Labruna se fue de River y el club atravesó 18 años sin ganar títulos. Al año siguiente, Labruna, ya totalmente desvinculado de River, decide emigrar al fútbol uruguayo. El Uruguay residiría en Montevideo para jugar en Rampla Juniors. Jugó 16 partidos y anotó 3 goles. En la segunda mitad del semestre pasó de Uruguay a Chile. Allí fichó por Rangers de Talca. Allí jugaría 5 partidos y anotaría un solo gol. Para el año 1961, Labruna decide volver a Argentina a Buenos Aires para jugar en Platense. Allí jugaría 2 partidos y no anotaría ningún gol. Finalmente, Labruna decidiría colgar sus botines. Con la selección argentina, disputó 37 partidos en los que marcó 17 goles. Y ganó 2 campeonatos sudamericanos, siendo importante en cada uno de esos 2 torneos. Como la mayoría de cracks de la época, Labruna tampoco pudo jugar otros mundiales, debido a la Segunda Guerra Mundial. Además de la decisión argentina de no disputar los mundiales de Brasil y Suiza. Al terminar su carrera como jugador, Labruna intentó cambiar de rubro. Primero puso un hotel en Mar del Plata, al cual no le fue bien. Después puso un negocio de venta de autos usados, al que tampoco le fue bien. Después puso una gomería y tampoco le fue bien. Finalmente, antes de dedicarse de lleno al fútbol, Labruna puso una pizzería, a la cual manejaba mientras dirigía a Defensores de Belgrano, al cual sacó campeón del Nacional de 1967. Una curiosidad es que mientras dirigía a Defensores de Belgrano en la B, dirigía a Platense en primera. En 1968 tendría su onceada vuelta a River, pero las cosas no saldrían como él esperaba, ya que solo consiguió 4 subcampeonatos y no logró hacerlo campeonar. Para el año 1971, Labruna arriba a Rosario Central, al cual sacaría campeón de su primer título oficial. Labruna también dirigió a Lanús, Racing, Chacarita, aunque sin grandes resultados. En 1975, lo vuelven a llamar de su casa. River estaba atravesando la larga agonía de 18 años sin títulos. Así que Labruna asumió y dijo, lo que si agarra a River es para ser campeón, y quien otro más sino él para cortar con el maleficio. Así es que en su segunda etapa, como entrenador del club, logró el Metropolitano del 75, del 77, del 79 y del 80, y el Nacional del 75 y del 79. En el año 80, por problemas con la dirigencia, Labruna vuelve a salir de River. Esta vez se migra a Córdoba, donde se hace cargo de la dirección técnica de Talleres. Si bien no logra hacerlo campeonar, Labruna consigue hacer pelear a Talleres los primeros puestos. Para finales del año 82, Labruna vuelve a Buenos Aires, y se hace cargo de la dirección técnica de Argentinos Juniors, al cual, en las últimas fechas, lo salva del descenso. Para principios del año 83, Labruna comienza su proyecto con jóvenes como Domenech, Espíndola y Batista, y jugadores que ya conocía a River como Galletti y Pavoni. La fase eliminatoria directa del Nacional del 83 lo arranca eliminando a Boca y después a River. Aunque en semifinales cae 4-3 contra uno de los mejores independientes de la historia, ese equipo logra ganarse su debido respeto. Inesperadamente, a finales de ese año, Labruna se encuentra con la muerte, pero su proyecto viviría para dar su fruto. Y es que ese equipo se consagraría del Metro 1984, del Nacional de 1985, de la Libertadores de 1985 y de la Interamericana de 1986. Es por eso que los hinchas argentinos lo recuerdan con mucho aprecio y como el arquitecto de aquel equipo multicampeón. El 19 de septiembre de 1983, a una semana de su cumpleaños, Labruna se encontraba recuperándose de una operación de su vesícula. Todo iba bien y él estaba esperando que le den el alta, pero inesperadamente un paro cardíaco acabó con su vida. Como no pudo ser de otra manera, Labruna fue velada en el microestadio de River, con banderas riverplatenses. Labruna posee 16 títulos como jugador y 6 como entrenador. Y es por todo eso que desde el 2003, cada 28 de septiembre, se festeja el Día del hincha de River. Labruna es el máximo símbolo de la historia y en este drama live te mostramos por qué. Labruna es simplemente River. Labruna es simplemente un granulado. Labruna es simplemente un granulado. Labruna es simplemente un granulado.